¡Pero hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lamentable lo que sucede en el Wanda Metropolitano Entre el Atlético de Madrid y el Getafe Vemos que Mateu va a atender a un jugador Y aquí la hinchada le empiezan a insultar Le empiezan a llamar calvo, le empiezan a llamar hijo de Insultos que no se entienden Un montón de niños por ahí por el medio también Podemos ver, por lo tanto, la imagen deleznable Os lo juro, es lamentable lo que sucede aquí A este tipo de gente que insulta gratis Porque salen muy fácil los insultos por la boca Les habría que prohibir la entrada del estadio Ya veríais como aprendí Si a esta gente les metiéramos sanciones económicas O les prohibiéramos durante X tiempo Entrar en los terrenos de juego Veríais como esto cambiaba Porque parece que el insulto en un terreno de juego Está admitido y normalizado Y esto no puede ser Es una realidad que no puede ser No lo digo porque sea Mateo el que está en medio Que es el árbitro, no, 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 no Que los insultos vuelan hacia los entrenadores Hacia los jugadores Hacia todo el mundo No se libra ni Cristo El nivel de juliganismo que hay en las gradas En el terreno de juego Es de locos Porque es así Es de locos Y os recuerdo que existe un protocolo de actuación Contra la violencia verbal ¿De acuerdo? Así que lo podemos aplicar en los terrenos de juego Lo explicaré en el siguiente vídeo Sígueme, comenta, like Y suscríbete Un saludo